La noche del 31 de octubre, más de un centenar de jóvenes pudieron disfrutar de las fiestas de Halloween en la localidad. Tanto la destinada a los jóvenes de entre 11 y 15 años, como la de los mayores, resultaron todo un éxito. La noche del 31 de octubre, con motivo de la celebración de Halloween, los más jóvenes de la localidad tuvieron la oportunidad de disfrutar de un evento especialmente diseñado para la ocasión. Desde la Delegación de Juventud, en colaboración con los estudiantes del Instituto de Enseñanza Secundaria Las Viñas de Manilva y Espectáculos Mulet Sound, se puso en marcha la primera fiesta sin alcohol destinada a vecinos de entre 11 y 15 años. De 9 a 12 de la noche, el pabellón de usos múltiples acogió esta fiesta que contó con la actuación de un DJ. El delegado de Juventud, Agustín Vargas, señalaba la asistencia de más de un centenar de personas que pudieron vivir esta velada en un entorno seguro. El concejal también agradecía el trabajo de los implicados en la organización de esta cita. Se encontraba aquí en el pabellón de usos múltiples de aquí, de la localidad de Manilva. Hace poco hemos cerrado la fiesta infantil. Aproximadamente sobre un centenar de niños han disfrutado de la fiesta sin alcohol, de una de las primeras fiestas sin alcohol que hace la Concedencia de Juventud de la que yo diría. Niños de entre 11 y 16 años sin cumplirlos, que han estado divirtiéndose, bailando y sobre todo pasando un rato. No había sitio para ello, había muy poco sitio para ello, entonces al final lo que hemos decidido hacer esto. Junto con la colaboración del Instituto de Manilva, que aquí se lo agradezco, y junto al espectáculo Mule, que son los que hacen el montaje de esto, hemos decidido la oportunidad a estos niños que vengan y disfruten un rato desde las 9 hasta las 12 de la noche, como permite la ley. Y ahora estamos aquí aproximadamente sobre las 2 de la mañana, ya que hay otros centenar de personas, ya mayores, disfrutando de la tradicional fiesta de Halloween o la fiesta del tostón, como siempre está llamada aquí Manilva. Muchas gracias a todos los presentes y muchas gracias a todas las personas que han hecho esto posible. Tras este evento se llevó a cabo la fiesta de Halloween pro viaje fin de curso de los estudiantes del Instituto de Enseñanza Secundaria Las Viñas. El área que dirige Vargas se implica todos los años en la organización de este tipo de eventos, que permite que estos chavales puedan conseguir los fondos necesarios para realizar su tan esperado viaje. En definitiva, un éxito de asistentes en ambas fiestas que pudieron vivir en la localidad en esta fecha tan señalada.